Es un festival en el cual nos juntamos científicos, científicas, activistas, incluso organizaciones de gobierno como el Servicio Meteorológico Nacional o el Sismológico Nacional, personas que trabajamos cercanos al planeta Tierra y que entendemos cómo el planeta Tierra está cambiando, que estamos luchando desde nuestras trincheras y que queremos venir a compartirlo con el público en general a través de juegos, experimentos, retos, cortometrajes. Eso es el TierraFest, un festival anual por la Tierra. Para Iniciativa Climática de México es muy importante participar en este tipo de espacios porque son la ventana directa con la sociedad civil. El año pasado hicimos la contribución nacionalmente determinada de México desde la sociedad civil y poder estar aquí con un stand de NDC desde sociedad civil es fundamental porque podemos traer esta herramienta de política pública que a veces parecería muy lejana al día a día de la gente. Aquí en el TierraFest estamos organizados en las diferentes esferas de la Tierra. Entonces el público va a poder encontrar la esfera de la atmósfera, la esfera de las rocas, la esfera de los océanos y la esfera de la biosfera. Básicamente, qué está pasando en el planeta en sus diferentes aspectos. La gente que viene aquí está en contacto directo otra vez con procesos naturales, con conocimiento científico. La vinculación que se genera con la sociedad civil es de primera mano. O sea, poder venir aquí y experimentar, tocar, escuchar, ver, es muy importante para aprender. Me encanta la forma en la cual está distribuido los stands, son muy interactivos y promueven no solo la curiosidad de las personas, sino también que podamos ir viendo qué es la naturaleza, aprender cosas nuevas. Nosotros hacemos acciones de diario, por ejemplo, cuidar el agua, separar la basura, usar transporte, pero que realmente donde vamos a generar un impacto es generar presión al gobierno a que haga leyes, medidas, que sancione a las empresas que están contaminando más, que por muchas acciones que uno como individuo pueda hacer, no va a servir tanto que si las hacemos todos y que si estas empresas que contaminan más, pues reduzcan sus emisiones. Pues no sé, la palabra solución a veces puede estar un poco complicada en el aspecto del cambio climático, ¿no? Se habla a lo mejor no de solucionar, pero sí de mitigar sus efectos y demás, ¿no? Yo desde mi punto de vista como biólogo entiendo que la conservación de la biodiversidad es un punto muy importante para paliar los efectos del cambio climático que ya estamos viendo, ¿no? Un ecosistema entre más diverso es más resiliente a los cambios. La crisis climática y la crisis ambiental está aquí, ya la estamos viviendo, nos está pegando, pero lo principal es que podemos hacer algo, lo podemos hacer en conjunto, que tú te puedes unir a esfuerzos que están sucediendo en tu colonia, en tu ciudad, en tu país para contrarrestar y que somos más los que queremos mejorar este mundo y estamos aquí presentes y tú puedes ser uno de ellos.